Hola, soy Federico Emery y hoy día estoy con alguien de la República Dominicana, Lina, ¿cómo estás? Hola, buenas, gracias. Lina Amador, soy de la República Dominicana. Lina Amador. Vamos a preparar un plato típico de allá, que es el mango. Voy a contar un poquito sobre ese plato y los ingredientes que quieras. Mira, el mamú es un plato típico de la República Dominicana, donde quiera que tú escuches la palabra mamú, inmediatamente te traslada a Dominicano. Veámoslo los ingredientes que llevas. Los ingredientes, el protagonista de este plato es el plátano. Pero tiene que ser el plátano verde. Este plátano verde grande, no el plátano de chile maduro que se come así. Exacto. Hay otra manera del plátano. Exactamente. Este plátano, que es el protagonista, lo vamos a hacer hervir, ¿verdad? Bueno, vamos a el pollo, porque el mango se hace tanto para la cena, para el desayuno o para el almuerzo. Entonces aquí tenemos el pollo, que lo vamos a hacer para almuerzo. Generalmente el almuerzo se usa con pollo. Perfecto. Así que aquí tenemos el pollo. Tenemos aquí los huevos, ¿verdad? Ese es para hacer huevos fritos para el desayuno. Huevos fritos para el desayuno o la cena. Exacto. Vamos a poner un poquito más ligero y la vamos a acompañar con salami. Generalmente allá se dice macú con tres golpes y así con queso. Pero es un queso especial que es de República Dominicana, que tú lo puedes freír y se mantiene. Ah, un queso de acancelera. Exactamente. Entonces vamos a utilizar el salami y el huevo. En este caso vamos a hacer el macú con los dos golpes. Perfecto. ¿Ya? Vamos a necesitar la... ¿El primero? Exactamente. Vamos a necesitar la mantequilla, ¿verdad? Que la mantequilla es el ingrediente, es uno de los ingredientes principales para el mango. Vamos a utilizar para el huevo los sazones. Nosotros le decimos los sazones, ¿verdad? Que es el orégano. Tenemos aquí sopita. Que es lo que ustedes, lo que le llaman los chilenos... El calugo. El calugo. El calugo. Exactamente. Nosotros es sopita. ¿Ya? Aquí tenemos el azúcar, que es un ingrediente secreto, ¿verdad? Para que el pollo quede... ¡Ah! Pues tenemos que enseñar a los hijos para que aprendan a cocinarlo. Vamos a tenerlo. Para que el pollo quede con un colorcito bien... Todos los secretos. Todos los secretos se los voy a dar hoy día. Aquí tenemos el moffron. Perfecto. ¿Ya? Tenemos el abrio, que eso es para que vayamos para sazonar el pollo. Así decimos, sazonar el pollo. Perfecto. Tenemos la parte que es para acompañar el plato cuando es presente. Para disfrutar el abrio. Ya. Tenemos la cebolla morada. Esta que también le vamos a hacer ahí... Eh... Al macuá, que está ahí con la cebolla bien rico. Una cebollita preparada con vinagre. Perfecto. Y eso. ¿Qué tenemos por aquí? El vinagre, ¿verdad? Aquí tenemos el vinagre. Exacto. Aquí se va la cebolla morada. Aquí tenemos... Exactamente. Aquí tenemos la pimienta, que la vamos a utilizar en el... En el pollo. En el pollo. Exacto. Ya se quedó anhelando todo. Perfecto. Muchas gracias. Eso. Ahí. Ahí. Perfecto. Tenemos el ajo, claro, que es un ingrediente. Faltable. Oye, el ajo es verdad que en cualquier parte del mundo, ¿verdad? El ajo no puede faltar. O sea, todo eso vamos a hacerlo preparado. Tenemos también la cebolla blanca, que la podemos utilizar en el sazón del pollo. Y tenemos aquí el pilón. Nosotros utilizamos mucho el pilón, porque nosotros lo que hacemos es que el ajo, nosotros lo pelamos, lo echamos aquí el pilón con el orégano y lo majamos. Lo bajamos y luego se lo echamos ahí y dejamos el pollo. Lo dejamos ahí para que vaya agarrando todo el sabor. Exactamente. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, el ajo, por supuesto, es la que vamos a echar el plátano para el oído. Perfecto. Así que yo creo que ahí que estamos... Vamos con el paso a paso. Vamos con el paso a paso. Perfecto. Bien, entonces ahora vamos a empezar a marinar o adobar el pollo. Sazonar un chico exceso. De manera. Porque si yo me he dado cuenta, aquí el pollo viene con la piel, ¿no? Sí, nosotros generalmente le quitamos la piel. Algunas personas prefieren alguna parte del pollo con la piel, pero generalmente, dominicanos le quitan la piel al pollo. Perfecto. Mientras tanto, te voy a pedir, por favor, que calentemos el sartén para que pongamos a tostar un poquito de orégano para preparar el sazón con el ajo. Ah, perfecto. Ah, no es así, tal cual, hay que calentar el orégano. Sí, lo calentamos para que se deshaga mucho más fácil, ¿verdad? Mientras tanto, entonces voy a ir haciendo el pollo. Ya. Vamos aquí, le voy a quitar esta... la piel. Yo voy a ponerle acá. Por favor. ¿Así está bien? ¿Así de orégano? Un poquito. Ya. Ahí te mueve. Perfecto. Vamos a quitarle la piel al pollo, ¿verdad? Generalmente, nosotros le quitamos la piel al pollo. Los dominicanos, cortamos la piel al pollo, ¿ya? Perfecto. Cortamos la piel y cualquier... si, tal. Partimos con esto. ¿Ya? Este venía así. Sí, este venía así. Así que está. Oye, el ajo también lo he hecho yo, ¿no? El orégano. No, el ajo. El ajo no. Solo el orégano. Solo el orégano. Solo el orégano. Nosotros generalmente esta parte, ¿no? La cortamos también. Ah, todo separado en porciones. Exactamente. Lo hacemos en porciones. Entonces, gracias, vamos a colocar ya en donde está lavado, ¿verdad? Con su limoncito y todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo le vamos a echar todos los ingredientes. El orégano, cuando esté bien tostado. Ya está listo. Está saliendo uno. Está saliendo uno. Entonces, vamos a colocarlo aquí. ¿Verdad? Vamos a colocarlo aquí, por favor, en el pilón. ¿En el pilón? Exactamente. A ver, el pilón por acá. Este lo vamos por acá. Gracias. Ahí está bien. Sí. Lo hacemos así porque así se desalte, ¿verdad? Ahora vamos a deshacer el... Te va a echar todo por acá. Te va a echar todo por acá. Pero el ajo. ¿El ajo? Sí, el ajo lo vamos a colocar. Vamos a deshacer un poquito, ¿verdad? Aprovechar que está... Ah, mira cómo se muele esta... ¿Ves cómo queda? Como si fuera... Como si fuera... Si el orégano lo vamos a parar con un molito. ¿Ves? Así es. Mira, como un polvo de ajo. Como un polvo de orégano. Como un polvo de orégano, exactamente. Vamos a echarle el ajo acá. Y lo vamos a amajar. Generalmente nosotros también allá utilizamos otro tipo de ají que es más chiquitito. Es un ají que es como... Como una cabeza de ajo grande. Ya. Si tuvieras que le echamos allá. Ah, pero espérenme. Yo voy a ir a buscar en mi escondito secreto que tengo aquí. Tengo aquí porque parece que tengo... Ya, perdido. Vamos a ver. Usted sí tiene secreto, eh. Sí. ¿Lo tenía escondidito para ir? Sí. Lo tenía escondidito. Para que a usted le diga no. A ver. 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 Perfecto. Parece que sí. Vamos a retirarle la semilla. Ya. A ver. 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 Finalmente. Ya lo hacemos ahora. Lo tenemos listo para que podamos viajarla. ¿En el pan? En el panísmice. manera. La maquillaúsica Le ponemos una cuchara. y lo colocamos en. Por qué? Un poquito resaltado también. Exactamente. Y eso mas o menor, cuanto tiempo uno deja? Bueno, generalmente uno lo hace allá en la mañana, 2 de mañana o en la mañana ya cocinar desde las 12. Hay gente que tiene por costumbre preparar el puño y sazonarlo y dejarlo en el refrigerador un día, dos días, o sea que eso es que no se dañan. Mientras más tiempo dure, mucho menos. Ahora vamos a cortar un poquito de sal. Se lo vamos a hacer al final porque le vamos a echar la calhuela, la calhuela contiene también sal. Entonces eso generalmente lo hacemos ya cuando esté en el caldero para darle el puño. Ah, vamos a hacer una risca. Exactamente, por eso. Por la calhuela, porque la calhuela. Vamos a echarle al tiro. Ah, la echa de calhuela. Y hacemos esto. Nosotros la debarracamos así. Ah, ya. Así lo tenemos. Perfecto. Ah, no, eso tiene hasta sal. Tiene mucha sal, exactamente. Por eso utilizamos la sal ya hasta aquí. Le vamos a colocar también un poquito de alineo completo. Exactamente. Un poquito, como tú decimos allá. Es similar, o sea, son completos. O sea, son completos. Exactamente. Eso se utiliza ya. Entonces ahora vamos a la cebolla. ¿También va acá? Sí, también va. Todo va aquí. Todos los alineos van ahí. Ya, la verdura, todo. Todo va ahí. Todo va ahí. Y ahí lo vamos a abretar un poquito. Y después nos vamos. ¿La ayuda con la cebolla? Por favor. Vamos. La mitad, menos la mitad. Un cuarto. Un cuarto de cebolla. Exactamente. Vamos a pelar el patrón. Señores, les voy a decir algo. No se compliquen porque el patrón es el patrón es el patrón. Nadie es especialista en pelar. Nadie es especialista. Le quitamos la cabecita, la arriba, atrás. Y hacemos un corte así acá. Ya. Y vamos levantando la cáscara. Eso es verdad que cuando el patrón no está fresco se pela más fácil. Se pela más fácil. Cuando está fresco se pela mucho más fácil. Se le va casi toda la cáscara con un solo punto. Oye, ¿agua cuánto? Porque aquí ya puse la olla. Para que la cantidad de agua pueda tapar completamente el plato. Ah, vale. Entonces voy a poner poquito. No. La mitad. ¿La mitad de la olla? La mitad de la olla, claro. Así que debe cubrir totalmente el plato. Ah, ya. Eso se bota en el plato. Sí. Entonces le hice un poquito, pero generalmente todo el plato. Ahí tenemos más o menos un nicho de negra y le hago un pato. Ya, mire el plato. Ya. Aquí este plato no me salió de revista. Aquí tenemos el plato. Perfecto. ¿Y qué se hace ahora? Aquí tenemos el plato. ¿Qué hacemos ahora? Ahora se corta de esta manera para que esté más rápido. Ya. Ya. Lo cortamos así. Por la mitad. Ya, por la mitad. Y lo cortamos así. Hay cuatro partes. Perfecto. No le hace nada más. Claro. Esas cuatro partes. Y eso no es algo. Y eso va mejor. Y eso va mejor. Eso lo hacemos para que esté, para que la cocción sea más rápida. Aquí está el plato y vamos a colocarle la sal que tenemos por aquí. Ya. Perfecto. Vamos a colocar un poco de sal que no quede muy salado porque luego, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a colocar la mantequilla y la mantequilla que tiene un poco de sal. Ah, perfecto. Ya. Entonces vamos a hacer. Pero la mantequilla contentada no se va a perder, ¿no? No, porque no la vamos a colocar ahora. Eso va luego que ya esté listo mi plato. Ah, lo sacamos. Lo sacamos y le echamos. Exactamente. Así es. Ahora la cebolla. ¿Hay que picarla? Vamos a picar esta cebolla y es la que vamos a preparar con el de cebolla. Perfecto. Ya, con los acompañantes. ¿Quieres un picado de chef o no de chef? Vamos a dar un picado de chef porque la vocación lo amerita. Vamos a hacer un picado de cebolla. ¿Media cebolla? ¿Un cuarto de cebolla? Vamos con un cuarto de cebolla. ¿Vamos? Ya. Como yo voy a estar al lado de los chefs y no voy a aprender algunas cosas. Ya se corta, pero imagina, si te fijas no lo corto hasta el final. Ya, listo. Entonces cuando lo cortas, queda entero porque es más fácil. Así, yo creo que así se corta y está bien. Ah, ¿no quieres pluma? Así, sí. Ese corta y está bien. Ah, entonces. Vamos a poner los pollitos. Primero se caliente, exacto, ¿no? Se caliente sobre que esté bien, bien caliente. Ah, eso siempre es importante. Eso es lo más importante, claro. Es que queremos que se toren. Exactamente. Vamos a colocarle el aceite por todo esto. ¿Cómo que usted le hace chef? Ya. Ya, ya. Lo repartimos. Lo repartimos. Lo repartimos. No es necesario tanto aceite. Ya. Pero siempre es lo que usted repartía del medio. Y ahora limpia. Y en el fondo de todo el caquero. No, todavía no. Ah, usted. Vamos a ver, tiene que calentar un poquito ese aceite que tiene que calentarse, que parece como que se va a quemar, lo tiramos ahí, pero que no se quede, pero tiene que calentarse bien, porque le vamos a echar este soquecito que nosotros, que es la azúcar, pero tiene que estar bien caliente, bien caliente, no se preocupe, mire, va a subir humo, va a subir el todo, si, me está dando susto acá, no hay que temer, no hay que temer, porque nosotros lo hacemos a diario en las casas, así que eso no, lo que sí tiene que estar bien caliente para que tome, vamos a ver si está, vamos a ver, si ahí está, entonces que hacemos, le colocamos un poquito de azúcar, que preferiblemente que vaya a cubrir, el azúcar no se debe quemar, no se debe quemar, solamente se debe de tener ese horadito, ese horadito, vamos a ver, aquí, vamos a colocarle la tapa, ya, para que no pierda el calor, la temperatura y todo, así, se concentre, el ya está, vamos a colocarle la tapa, ya, vamos a colocarle la tara, ya, para que no pierda la temperatura y todo, se concentre, el hecho, ahora la Vamos a ver cómo está el plátano. Eso como se sabe que está cocido. Ya va tomando porque tiene un color amarillo pero más opaco. Todavía le falta un plátano. Con el solo mirar. Si, uno tiene la técnica de mirar. Otra persona lo que tiene que colocar en cubierta. Igual que la papa. Exactamente. La papa no te abre porque ahí está. Ahí está perfecto. Vamos a colocar un poquito de agua aquí donde está todo. Ah, es la misma marina de la que le damos. Sí, la misma marina le damos un poquito de agua. ¿Ya? Porque al... Esa. Gracias. Porque ahora al pollo le vamos a ir echando agua. Pero de a poquitos. No le vamos a echar todo el agua de uno sino que lo vamos a echar de a poquitos. Ya. Vamos a echar. Cinco. Sí. Sí. Sí, la veo con ella. 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 Sí. Muy bien. Muy bien. Para sacar todos los sabores que quedaron pegadas. Exactamente. En cocina le decimos desglaciarlo, desglaciarlo, para sacar todos los sabores. Perfecto, ahora entonces hay que agregar la verdura, ya pasó un ratito, ¿no? Exactamente, ya tiene su nivel de cocina, vamos a agregar la verdura para que ya vayamos finalizando el plato. Lo vamos a colocar, aquí ya lo vamos a colocar. El baile de pollo. El plátano, ¿está listo? El plátano ya está listo, así que vamos a buscar el recipiente para que preparemos bien. Ya, perfecto. Esto va en una fuente. Vamos a una fuente. ¿Esto está bien? Sí, está bien. ¿Esto lo podemos sacar con gusto? Sí, lo podemos sacar con gusto. Ahí. Vaya, coloco mi narcado. Perfecto, yo voy echándolo ahí. Sí. Todavía no se mueve. Ahí está, está bien. Ahí puedes utilizarlo. Sí, ya está. Está listo. ¿Está listo cuando se va desarmando el cesuro? Ya está listo. ¿Más listo? Exactamente. Yo voy a colocar aquí. ¿Un tenidor? Un tenidor, un cubierto. Ese es como hacer puré. Exactamente, lo único es que no es tan así, no es tan molido como el puré. El truco es que hay que dejar sus rumitos. Tiene que sentirse ese grosor. Y nosotros la técnica lo usamos así. En las casas se hace, o ellos podemos hacerlo así, con un tenedor. Pero cuando en las casas, las familias, seis, siete, ocho, nueve y más, no es mucho. Con un tenedor no podemos. Tomamos un vaso, una botella. Ah, ya. También acá el puré se hace con botella. Cuando no hay que moler, la gente toma una botella y va moliendo la papa también. Claro, ahora vamos a colocarle la mantequilla. ¿Ya? ¿Está bien? Sí. Porque tampoco, no es un puré, el sabor debe tener como un puré. Esos grumitos hay que servirlos. Exacto. Esa es parte del marco. Entonces vamos a colocarle la mantequilla. Las personas generalmente le colocan la mantequilla al gusto. Es una que sería, se la hacen sin mantequilla. ¿Ya? Ahí le puse manta mantequilla. A la mantequilla porque me gusta con mucha mantequilla. A la persona. Sí. Vamos a colocar un poquito de salsa. ¿Ya? De salsa de tomate. Este mure. Y le colocamos un poquito de salsa, de tomate, vamos a ver. Para que le de un poquito de color. Un poquito de color. Vamos a mover. Perfecto. Vamos a mover. Perfecto. Y vamos a mover. Y vamos a mover. Perfecto. Bien. Vamos a poner el aceite. ¿Se está poniendo el aceite para...? Yo siempre lo hago con mantequilla. ¿Sí? Sí. Porque igual que tú me encanta la mantequilla. Sí. No es la mantequilla. Sí. El primero es el aceite y por la cocina. No, esto se va a prender este pedicito de huevito que queda bien bonito. Ah, bonito. Ya no me queda. ¿Me queda? No. No sé si tengo que cambiar los carteles de mi casa, pero no me queda. Mientras tanto voy a ir colocando el macú. Sí, dale, dale. Lo hacemos con el montaje acá. Perfecto. Vamos a colocar los productos clásicos. Perfecto, sí. Sí. Entonces vamos a ver. Aquí estamos. Ya. Y ahora tengo el pollo acá. Voy a sacar el pollo. Ya. Para que me guste el pollo. Vamos a colocar el pollo. Acá, ¿no? Sí. Vamos a colocar el pollo. Cualquiera de los dos. Perfecto. Lo vamos a hacer. Entonces vamos a poner la calzita todo. Perfecto. En esta casa vamos a colocarle la calzita aquí. Aquí. Aquí está la calzita. Ahí está. ¿Cómo me quedaron los huevos? Perfecto. Ahí está. Perfecto. Si coloquemos ahí los huevos y entonces... Ahí está. Y ahora pasamos al salame. Exacto. Porque era con... Salame. No, era con... Salame. Y también lleva queso. Lo lleva a las tres cosas. Sí. Pero como le decían cuando... Mangú con los dos huevos. Ah, dos huevos. Pero generalmente es con los tres huevos. Ya. Queso, huevo y salame. Entonces ahora, ¿cuántos? Cuatro. Cuatro también. Y eso es vuelta de vuelta, ¿no? Exacto. Ahora vamos a colocar toda la cebolla que está por ahí reservada. Ya que dejamos la cebolla. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la cebolla? Generalmente la cebolla en la cebolla es el mismo aceite donde freímos el huevo. Ah, ya. Ahí freímos el salame. Vamos a prender el fuego. Sí, desde el fuego vamos a limpiar. Y tengo que encarar. Ahí está bien. Y está bien. Coloca todo ahí. Más cariño. Ah, es cariño. Todo. De golpe. De golpe. Es el cuarto y golpe. El cuarto. Ahí vamos a mover. Aquí le ponemos una hojita de cilantro o algo para ir con la cebolla. Vamos a ponerle una hojita de cilantro y le vamos a poner acá. Usted ahí... Ponga una decoración bien. Y la pata. La pata de la pata también. La pata. La colocamos acá. Ah, de los lados. Pero vamos a... Y a usted hacer la pata y le vamos a ir con el cilantro. Exacto. Acá tiene un chico. Ya. Y acá vamos a echar el cilantro. Maravilloso. Sí. ¿En serio? Sí. Está bien. La pata, miren. Nosotros la pata tenemos esto. Tenemos esto con la pata. Ya. Así comemos nosotros la pata. Ah, hay al trozo de palta. Eso va también en el desayuno. Claro. ¿Son buenas para la pata y el o no? Sí. ¿Sí? Nosotros es aguacate. El aguacate, sí. La pata de acá en sí. Exactamente. Vamos a colocar. Vamos a ver. Bien. Ahora entonces vamos a probar esto. Vamos a probar esto. Vamos a probar esto. El pollo. Anda súper bien por distintas cosas. Y con el pollito vamos a probar el pollito acá. Está muy rico. Es como comer arroz, un poquito, o puré. Es súper, uno piensa siempre acá, por lo menos acá en Chile. El plátano es dulce. Es raro. La mala costumbre que va a pensar que va a ser dulce el plato. Está bueno. ¿Cuál es un tomate? Es que la realidad, con el plato, con el frío queda maravilloso, porque la salsa, como tú mismo dijiste, la salsa le da el toque final. Exacto. Pero igual el desayuno lo encuentro genial, porque siempre uno quiere soltender y con eso soltenderá mucha gente. Así que esto lo voy a hacer en la segunda ocasión. Perfecto. Así que ya me ha encantado. Así que ya me ha encantado. Tengo mi puntuación, ¿verdad? Continúo a hacer chicas. Ya te ha encantado. Ya vamos a pasar la pichera. Perfecto. La pichera debajo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¡Apuéstela a mí! Exactamente. Miros, bueno, con eso nos despedimos, ¿no? Claro, yo encantado. Muchas gracias por escuchar todo esto. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de que la gente, principalmente toda la gente, la escuelos chilenos, conozco un poco más de nuestra comida dominicana. Así que espero que les guste y espero que todo el mundo pueda estar en su casa un desayuno de Mangú Dominicano. Sí, exactamente. Así que esperemos que lo hagan en su casa. Muchas gracias. 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 Gracias.